...y intereses que tenía el sindicato y así mismo, lógicamente, el ayuntamiento que carece al doctor Jorge Cesaray. Ya hoy se concluye estos trabajos. Ha habido toda la voluntad por parte de la autoridad municipal, el presidente, el secretario de finanzas, el oficial mayor, para generar las condiciones y la estabilidad necesarias en el momento en su momento el gobierno. Muchísimas gracias a los miembros de aquí del sindicato. Y no, a la mayor adelante. Todas buenas tardes. Me corresponde y agradecer a todos los actores que han participado conjuntamente en esta negociación, a nuestro equipo de trabajo, del que estoy excelentemente orgulloso. Quiero reconocer la presentación de nuestro compañero titular de la Secretaría de Trabajo del Conquisto, el doctor Cispa, junto con su equipo de trabajo, la Secretaría de Asuntos de la Secretaría de Trabajo de la Secretaría de Trabajo, que, aunados con nuestro propósito de llegar a buen puerto, finalmente hemos llegado a un acuerdo de voluntades que se simplifica ahora con la firma del nuevo contrato colectivo en términos de municipios, condiciones generales de trabajo. Y agradecer, por cierto, la excelente disponibilidad por parte del alcalde y de su equipo de trabajo, porque luego de una serie de intervenciones, de negociaciones, hemos completado un 7.53 de incremento salarial, de impacto salario y prestaciones. También, por cuenta nuestra, congratularnos con la base trabajadora al servicio de municipios, porque en esta es la segunda ocasión y que estamos denunciando y cerrando. Y, por cierto, cabe mencionar que ese es el incremento del 7.53, que se significa como el mejor en todo el Estado a nivel municipal. Y, nos corresponde también, señores, me han de insistir por aquí el tema de las bases otorgadas mal orientadas en la administración pasada, que nosotros tenemos la legítima pretensión de que sean reorientadas en cuanto al presupuesto, a campo, al área de bomberos, donde tenemos compañeros que ya tienen años trabajando en su calidad de empleados de contrato, que son honorarios, y algunos que son hasta honorarios, que no han descansado un sueldo. Nosotros queremos insistir para que le damos la posibilidad conjunta de que esta gente sea beneficiada en atención a que ya tienen un mérito y hay que voltear a verlos. Y el último tema, señor, es simplemente mantener, apostarle a que continuemos manteniendo esta relación de excelencia que nos ha caracterizado y que, por cierto, ha propiciado que logremos tener este tipo de acuerdos que, finalmente, viene una reducción al área de limpia, al área del municipio en general. Y, pues, me congratulo nuevamente con todos ustedes, como con el municipio encabezado, encabezado por su liderazgo. Por usted y al sindicato encabezado por su liderazgo. Y su gran equipo de trabajo. Ha sido horas, muchísimas horas de largo de trabajo. Sabemos que las condiciones económicas del estado y del país, en el mismo ayuntamiento, no están muy amplio, no están de lo mejor. Sin embargo, hay un compromiso con la base trabajadora del ayuntamiento, que yo siempre lo he dicho, administraciones van, administraciones vienen, pero la base, la gente de base, es que realmente mantiene el ayuntamiento. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y dentro de las posibilidades financieras del ayuntamiento, seguiremos haciendo el esfuerzo, y trabajando muy de la mano con todos los ciudadanos. Estoy seguro que vendrán mejores tiempos para Tijuana, y de la mano con un indicado como Manuel. Estoy seguro que vamos a sacar adelante este y cualquier otro problema que suscite. Así que, enhorabuena, felicidades, y muchas gracias por seguir apoyando, no el ayuntamiento, sino a todos los ciudadanos. Gracias. 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 Muchas gracias.